La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patti Peralta, recibió por primera vez en la historia y de manera formal el reconocimiento otorgado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo y Daipcro al municipio de Benito Juárez luego de haber obtenido un índice global de incumplimiento del 93.10% en el ejercicio 2023. En el Palacio Municipal le fue entregado por la directora general de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Montserrat Milian Galera, por cumplir las obligaciones que marca la Ley de Transparencia. En ese marco, Ana Patti Peralta recordó que dicho porcentaje de cumplimiento se refiere a la publicación de la información pública en el portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Abundó que la verificación virtual oficiosa a las obligaciones de transparencia es un mecanismo que garantiza la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, apegándose a criterios como atención a todas las obligaciones de transparencia, atención a denuncias por incumplimiento y atención oportuna a sus recursos de revisión, permitiendo conocer la calidad y el porcentaje alcanzado por parte de los sujetos obligados. Por obtenerlo, agregó que también se consideraron los atributos de calidad de la información y la accesibilidad al público en general, así como la respuesta a denuncias, cumplimiento de recursos y atención de denuncias en la materia, que hasta la fecha, todas han sido respondidas en tiempo y forma. Para Notivision, Leonardo Hernández.